En la Plaza Teodoro Schmidt, como ya es habitual, se encuentra funcionando la Feria del Juguete, instancia proporcionada por la Municipalidad de Temuco para permitir la compra de regalos de las fiestas de fin de año en un lugar establecido y seguro. Nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía a comprar, ¿no es cierto?, como en esta feria del Juguete establecida, y que además apoyamos a emprendedores y evitar comprar en el comercio emulante porque eso nos genera bastantes complicidades y nosotros hacemos un tremendo esfuerzo diario para ir, ¿no es cierto?, fiscalizando en distintos lugares de la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, bueno, y también la seguridad y la colaboración con Carabineros y PDI para evitar, ¿no es cierto?, robos por sorpresa que afectan constantemente en estos meses, en estas fiestas Navidad y fiestas de final de año. Para garantizar la tranquilidad de todos quienes lleguen hasta este lugar, Carabineros y la PDI están trabajando en conjunto. En una labor coordinada, además, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito. La coordinación está hecha, vamos hoy día a trabajar en los detalles más finos, pero contamos con absolutamente todos los elementos necesarios para dar la debida protección y seguridad a las personas. Que puede venir y que puede hacerle de forma tranquila, producto que nosotros, los Carabineros, en conjunto con los otros órganos institucionales, tanto de la Municipalidad, del Servicio de Salud, que nos acompañan de la PDI, estamos para protegerlos y cuidarlos en todo el territorio que afecta o se sitúa en la ciudad de Temuco. En torno también a la seguridad, el alcalde Neira anunció el incremento de las fiscalizaciones al comercio ambulante, agregándose el sábado a estas, contratando además cinco nuevos inspectores. Nosotros como Municipalidad hemos tomado medidas concretas, estamos haciendo un trabajo de reordenamiento del centro para ir a fiscalizar fuertemente el comercio ambulante, para eso vamos a contratar a cinco inspectores más y vamos a aumentar al día sábado las fiscalizaciones que antiguamente no se realizaban. Este plan viene elaborado desde Seguridad Ciudadana para reordenar la situación. Durante la actividad se llamó a la ciudadanía a tomar distintos resguardos al momento de enfrentarse a grandes aglomeraciones de personas para evitar hurtos o cualquier tipo de inconveniente que pueda surgir.